Hola Paraguay, arrancamos otra semana de pura competencia en calle 7 donde la competencia es de verdad, que gusto estar acá en este lunes de nuevo disfrutando después de haber tenido un fin de semana de descanso ya que el viernes fue día de banca Exacto, y ahora lunes nosotros vamos a estar arrancando de vuelta absolutamente todo y ahora las chicas son las que van a empezar a temblar porque hoy arranca el ciclo de nominación de gladiadoras Por supuesto que sí y obviamente tenemos que saludar al que completa este tridente de Muñez el compañero que hace este que sea un trintín todas las tardes el que maneja las redes sociales de punta a punta, bienvenido Leo Rivas Hola Dani, hola casa a toda la gente, buen inicio de semana Ema me pegaste ahí, me tiraste un... ¿Por qué tú qué haces? Arroba Calle 7 de Migrera, ya estamos en vivo y queremos saber quién crees que va a ser la primera nominada Ay, 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 quién será Del equipo amarillo, tenés pocas opciones, del rojo un poquito más, pero empezá a votar, empezá a comentarnos Sumate ahora sí ya casi mil personas, un saludito grande a todo el país que se suma al live más visto del país este lunes Después de la victoria de Portugal con el Zoom Partidazo Bueno, y hablando de protagonistas, de integrantes de esta gran familia de Calle 7, tenemos que saludar a los equipos también Obvio, a los verdaderos, así que hoy lunes arrancando esta semana en la cual vamos a estar arrancando el último mes del año Dani, dimensionaste eso Me acaban de caer las fichas El jueves, el jueves arrancamos diciembre, así que... Vos sabés que más que pensar en navidad tiene año nuevo, yo ya pienso en la final de esta segunda temporada A partir del 1 de diciembre solamente eso vamos a estar teniendo en nuestra cabeza, que ya se va a estar acercando la final de esta segunda temporada de Calle 7 Así que por eso les saludamos a ellos, a los verdaderos protagonistas, como llegó a esta semana el equipo amarillo Y con esa vueltita, la presentación clásica ya de la marea amarilla, me dijeron por ahí que ellos son los cuatro fantásticos de la marea amarilla Cuatro gladiadores nomás ya tienen con color el equipo amarillo, que poquitos que son ¿Y en contrapartida? Sí, donde sí hay mucha gente todavía y por eso ellos respiran un poquitito más tranquilo Hasta próximo aviso son los de la furia ¡Rrrrrr, roja! Más numerosos son ellos, pero también quiénes son los numerosos? Los que están en la salsa blanca, ¿cómo llegó a esta semana el equipo de la banca? Tenemos que recordar que la banca también tiene capitana, tiene una líder, una sensei, alguien que lleva la batuta que es Sol, que ella se autoproclamó capitana de la banca Y me encanta porque lo que hace Sol es medio que hacerle la introducción al nuevo gladiador que entra a la salsa blanca. Fíjate cómo ella ya estuvo ahí acompañándole a Gabriel, el único gladiador de la furia roja que desde el viernes está en la banca. No le vi todavía, pero Gabriel ya tiene el lente. ¿Ya se puso los lentes? Tiene, tiene, tiene. Fíjate nomás. Ahí está, mira la facha. A mí lo que me gusta es que desde que aplicaron el tema de las gafas, entrar a la banca tiene onda. No, ya te digo, y hace poco nomás también que Sol se puso la cinta de capitanía. Me encanta porque así fue algo bastante de las clases de manualidades, la cinta de capitanía que se puso ella en el brazo. Ella hizo todo, hizo la caligrafía, ella cortó la cinta, todito. Ella se dejó a autoproclamarse la capitana, la soberana de la salsa blanca. Y ojo, una salsa blanca que cada vez espera nuevos cintas. Ya que estamos hablando de sumar integrantes a la banca, la primera competencia del día. Ya no más tiene que empezar. ¿Por qué? Porque justamente esta semana, el miércoles, vamos a estar conociendo a la primera gladiadora de esta semana. Que ya se va a sumar a la banca. Así que antes de meternos de lleno a la primera competencia del día de hoy, porque si no, la gente cómo se va a ubicar en tiempo y espacio con lo que estuvo pasando el viernes pasado. Hay que contextualizar todo para entender lo que va a suceder esta tarde en Calle 7. Eso y mucho más, lo volvemos a repasar en el siguiente Talk Reality. Entre Gabriel y Atos, vamos a conocer al siguiente gladiador que va a vestir esa temida camiseta blanca. Marina, Alan, Liz. Ahora, Marcos, Ailem. No fue una cuestión de confiar, fue una cuestión de desempeño. En las pruebas que está tocando, yo les vi más potencial a los del amarillo. Sí confío, pero justo lo que a los gladiadores que le iba a elegir eligió él, pero bueno, es lo que me toca. Pero confío en ellos. El ganador de la primera competencia es Atos. El ganador de la segunda competencia, que ya con esto logra 300 puntos en el día, es Atos. Es lo que salió. Bueno, yo no estoy tan cansado, sino que esperemos que los brazos me respondan. Y ya depende del resultado, es porque ya los brazos no me responden. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y todo puede pasar. Yo no voy a guardar energía. Si viene una tercera competencia que va a la fuerte, mucho requerimiento de brazos, abrirse la vanga. Abrirse la vanga. Realmente, te voy a decir la verdad, quiero que recupere su colorato, porque hace rato en la academia, Pati le dijo a Gabriel a quien le iba a elegir hoy. Y le respondió y le dijo, pero ahí está Liz también. No, dijo. Así que por eso quiero que recupere su colorato. Gabriel me gustaría que recupere su colorato. Le considero una muy buena persona y nos solía que compitimos juntos. Le considero más, soy más apegado a él, por eso. Me gustaría que recupere su color Gabriel. Y después en el leador, yo sé que le puede dar más a él y puede superarse también como competidor. Gabriel. ¿Y por qué tanto se quejó que se fue nominado y que recupere? No, hay que recupere. Atos es el que recupera su color y se salva de ir a la banca. El que termina por ocupar ese lugar y acompañar a su hermano en la banca es Gabriel. Sí, estoy muy contento. Esto es entrenamiento, sacrificio. Me da el lujo decir que nunca subestimé a mi rival y voy a seguir sin hacerlo. Fue duro, no fue ni un poco fácil, en serio. Pero estoy muy contento de tener color de nuevo. Y voy a seguir aprovechando al máximo. No me respondía mal los brazos, pero bueno, hice lo que pude. Pero bueno, esto va para mi equipo de que lograron su objetivo. Ahora vamos a ver cuáles son, cuándo llegan las estrategias individuales. Vamos a ver si es que les sirvió esta estrategia a mandarme primero a mí. Porque supuestamente le convenía que yo me vaya nominado en vez de marco. Así que van a tener dos fuertes. Así que mucha suerte para el equipo rojo porque se viene la mala racha. Pero bueno, yo tengo bien en claro y en mi mente a las personas que me mandaron nominado por estrategia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si me eligen, no sé, me voy a asentar o no voy a dar mi 100%. ¿Me voy a asentar o no voy a dar mi 100%? No voy a dar mi 100% por las personas que me nominaron. Las personas que me nominaron. Si toda la furia roja estuvo atento a este docu-reality, me imagino que van a querer ir en contra de todas las palabras y en especial de la última frase que tiraba Gabriel con respecto a que esta va a ser la semana en la cual va a empezar la mala racha del equipo rojo. Bueno, son las palabras de Gabriel vaticinando un mal momento para la furia roja. Vamos a ver qué pasa. O sea, incluso dijo, si a mí me llegan a elegir, es como que ni ahí voy a estar. No voy a dar de mí, yo ya estoy en la banca, ellos me mandaron también a este lugar. Entonces, es como que él está ciertamente indignado con su equipo. ¿Me voy a quedar sentado o no voy a dar mi 100%? Esas van a ser las únicas alternativas con las cuales ahora mismo se va a estar manejando Gabriel. Pero los que sí están para dar la... Con todo. Pero con todo, son los dos gladiadores que ahora se van a estar enfrentando a duelo en la primera competencia de hoy. Arrancamos la semana, así que es el momento ideal para el grito oficial. Acá no hay lunero, acá se vive a pleno el inicio de una nueva semana de competencia. Y por eso, grítalo desde cada rincón del país y al mundo entero, porque llegó la hora de competir. La primera competencia de hoy es Fuerzas Opuestas. Ellos van a estar peleando por los primeros 100 puntos. De hoy se enfrentan los capitanes de Calle 7, Mancos versus Adrián. Esto arranca cuando decimos... Tres... Dos... Uno... Calle 7. Y el que está teniendo demasiada ventaja y ya casi está por llegar a ese testimonio, es el capitán de la Furia Roja. Logra alcanzar cierta ventaja, Adrián empieza a dar saltitos y eso es lo que hace que Marcos pierda la ventaja con la cual estuvo arrancando. Los capitanes de ambos equipos son los encargados de abrir esta tarde de competencia con todas las vibras. Y ahí está efectivamente el capitán de la Furia Roja, Marcos. Torgia, el primer punto al equipo roja. Peleado, no estuvo fácil para Marcos, pero el primer punto fue a la Furia Roja. Ahora se viene un duelo de gladiadoras. Y acá una de ellas tiene mucha presión encima, ¿por qué? Porque tiene que buscar la paridad para su equipo. El duelo que se viene ahora es entre dos buenísimas gladiadoras, Ara versus Marina. Atención gladiadoras, a prepararse, a dejarlo todo en este enfrentamiento, porque esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, Chayas y Ata. Las dos son muy buenas, son muy fuertes y la que ahora mismo está tomando ventaja es Ara. El primer equipo que llega a los 5 duelos ganados va a ser el ganador de los 100 primeros puntos del día. Ara le da un punto más a la Furia Roja. Y ahí estamos viendo el momento donde Ara se encarga de dar el segundo punto para la Furia Roja. El marcador nos indica que estamos 2 puntos para la Furia Roja, 0 para la Marilla. ¡Y qué tremendo duelo de gladiadores se viene ahora! Los que se van a estar enfrentando en el tercer duelo de este inicio son Jesús versus Alan. ¿Quién de ellos va a estar dándole un punto a su equipo? No vamos a saber cuándo decimos 3, 2, 1, Alan. ¡Qué fuerte estuvo ese estirón! ¡Qué fuertes están Jesús y Alan! El que está tratando de buscar la ventaja es Alan. Está dando saltos, está tratando de despegarse del suelo. Y lo mismo está haciendo Jesús. Isius está tomando control en este duelo, cada vez más cerca del testimonio. Y efectivamente la Furia arrancó con todo este lunes. Isius le da el tercer punto a la Furia Roja. Impresionante la fuerza con la cual están los chicos de la Furia Roja. 3, 2, 1... Y esta vez es Joa la que está tomando muchísima ventaja y está teniendo la responsabilidad de darle un respiro, un poco más de esperanza al equipo amarillo. Poquísimo le falta para llegar a ese testimonio. Joa, listo. Es como un tillabucas. Ay, sí. Nuevamente revancha. Va a haber entre datos. Y Franco, yo ya estoy pensando en lo que va a pasar cuando el punto vaya a un lado o al otro. Que arranca este duelo cuando decimos 3, 2, 1... ¡Cállate! 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 ¡Qué fuerte nuevamente estuvo ese tirón! Los dos son buenísimos gladiadores. Y eso se nota ahora mismo en la situación en la cual se encuentra este duelo. Está demasiado parejo, pero el que empieza a tener ventaja y se está acercando ese testimonio es Franco. Los dos tienen mucha hambre de ganar, pero no. No, nuevamente Franco le demostró a Atos que en ciertas competencias él está por encima de su capacidad. Franco le otorga un punto más a la María Amarita. De esta manera el marcador está 3 a 2. Tres puntos para el equipo rojo, dos puntos para el equipo amarillo. Se viene otro duelo de gladiadoras. En este caso las que se enfrentan son Liz y Patti. Arranca este versus cuando decimos 3. Dos, uno... ¡Cállate! ¡Cállate! Liz está en modo resistencia, en modo aguante. Y Patti la está estirando. No puede ser que se dé vuelta al marcador, Dani. ¿Cómo? Está remontando la María Amarilla. Ahí va Patti Luz. Efectivamente le da el punto a la María Amarilla. Ahora, después de esto hay un empate. Se parecía que la furia roja estaba bien arriba, pero no. El equipo amarillo logra dar vuelta el marcador. Y ahora sí que va a estar bastante tensa esta primera competencia. Nuevamente la responsabilidad de dar vuelta a su favor la tiene Adrián. Dani versus Adrián es el siguiente duelo. ¡Atención gladiadores! La cosa está empatada y ustedes pueden cambiar el panorama de ese marcador. Este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1... ¡Cállate! Y lo que hizo Adrián ahora mismo es tratar de cambiar su estrategia. Perdió un calzado y va a tratar de justamente que eso no le afecte en su pasada. Mientras tanto, Dani lo que hace es mantener la mirada fija en este testimonio. Vamos a ver si esta situación de Adrián de perder un calzado no le complica a la hora de avanzar. Ya que puede estar en desventaja en comparación a la situación que tiene Dani. Que aún conserva sus dos calzados y está más aferrado que nunca a ese suelo. El equipo rojo está buscando la victoria. Quiere el desempate, pero Adrián, el capitán de la María Amarilla, no le permite. Y empieza a pujar, a darlo todo, a meterle mucha fuerza para estirarle a su rival. Dani cada vez más cerca, la furia roja rumbo a ese testimonio. Pero en cierto momento, Adrián vuelve a recuperar energía. Exactamente, vuelve a erguirse y a tratar de llevarlo hacia su lado a Dani. Dani está en modo resistencia, en modo aguante. Está pero anclado al suelo y no logra, no logra sostener el testimonio. Se le escapó en las manos. En su mano se le escapó. Arranca de cero entonces. Como siempre decimos, la manera de efectivizar ese punto es conservando el testimonio y tomándolo con las manos. Ahí está la repetición cuando justamente a Dani se le escapa el testimonio. Y lo lamenta también porque se le escapó de las manos ese punto para marcar la diferencia ante la María Amarilla. Ahí nomás, ahí nomás estaba ese testimonio. Y esta revancha, por así decirlo, arranca cuando decimos tres, dos, uno, tres. Con la misma estrategia, Adrián trata de llevar hacia su lado a justamente Dani, pero no lo logra. Dani está teniendo muchísimo aguante, muchísima resistencia y está con una distancia mucho más pronunciada hacia ese testimonio. Le falta demasiado poco para llegar. El que no logra tomar ventaja es Adrián. Y de nuevo le pasa lo mismo. Adrián acaba de perder el calzado. El mismo lado, el mismo calzado. No sé si fue un tema de no atarse bien, de no asegurar, pero él está enfrentándose a la misma situación. Dani recibe todo el apoyo de Atos. Atos le dice, respira, metele pata. El apoyo de su compañero para que él pueda vencer a Adrián. Ojo, eh. Si bien Dani está sacando ventaja, Adrián nuevamente... 50 segundos. ...de a poquito se empieza a recuperar. Ojo, eh. Adrián empieza a moverle a Dani. Al parecer, Adrián quiere tomar el testimonio, pero Dani no le permite. Ahí está. Recuperó con todo. Adrián se encargó de darle un punto más a la marea amarilla. Ahora bien, los que están arriba en el marcador son los gladiadores del equipo amarillo. Lograron dar vuelta el marcador. Estaban tres puntos abajo, pero lograron dar vuelta. Hasta ahora, los que mayor puntaje tienen son los chicos del equipo amarillo. La responsabilidad nuevamente está en Marina. Se viene otro duelo. El siguiente versus es en Dreylen y Marina. Atención gladiadoras. Este duelo arranca cuando decimos... Tres. Dos. Dos. Uno. Calle. Siete. Cuando decía que Marina tenía responsabilidad, era porque si Marina ganaba, podía darle los 100 puntos al equipo amarillo, pero Ailén atropelló con todo. De una. Le estiró Ailén a Marina. No sabemos qué pasó con Marina. Hasta el momento Marina no ha logrado ganar ningún duelo. Y fue sorprendente porque en cuestión de segundos Ailén le estiró hacia su lado. Impresionante. Sin pensarlo. No nos dio siquiera tiempo de relato. Es impresionante cómo lo logró Ailén en segundos. Habría que hablar y charlar después con Marina para saber qué tal está. Se está bien físicamente, se está cansada. Porque hasta el momento Marina no logró ganar ningún duelo, como bien decía. Y sabemos que es una gladiadora muy fuerte. Por eso es que llama la atención el rendimiento que está teniendo el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con ella en un ratito. Pero ahora tenemos que meternos de lleno al último versus. Cuatro a cuatro nos indica el marcador. Tenemos un empate y esto define todo. Exacto. Y en este punto la responsabilidad está en Alan y en Marcos. ¡Qué momento! De ellos depende que uno de sus equipos se lleve los primeros 100 puntos del día. ¿Quién va a ser? Lo vamos a saber cuando decimos tres. Tres. Dos. Dos. Uno. ¡Cállate! ¡Siete! Y lo que pasó con Alan fue que se tropezó. Y Marcos lo llevó por delante dándole un punto más a la Furia Roja. Y también los primeros 100 puntos del día. Los ganadores de la primera competencia son los de la Furia Roja. ¡Felicidades a los chicos de la Furia Roja que están al menos con muy buena racha en esta primera competencia! Lograron recuperarse porque iban bien arriba, bajaron y lograron llevarse al final los 100 puntos. Y de cierta forma con esto hasta el momento le cerraron la boca a Gabriel. Exactamente. Hasta el momento. Hasta el momento. Todavía hay 500 puntos en juego así que tranquilo mano vamos a mufar también nosotros. Por las dudas. Para que después nos digan, che, Dani, caja, ustedes justo dijeron eso, no, nada, hasta ahí. ¡Nos callamos! Y ahora sí se viene ya la segunda competencia del día. Los 200 puntos por los cuales los chicos van a tener que empezar a competir cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Felicidades a los que están encargados de abrir esta competencia y qué velocidad, qué ritmo! Están manejando ambos, pero el que está tomando ventaja ahora mismo es el capitán del equipo amarillo. Y con esa vuelta prácticamente en coreografía de ambos capitanes, bueno, de un capitán porque el otro es un ex-capitán. Yo que cada vez que le veo a todos me da todavía que es el capitán, pero no. Me pasa lo mismo. Marcos es el actual capitán de la Furia Roja. Y bueno, mientras ya los gladiadores están en plena competencia en la segunda de la tarde, tenemos que meternos de lleno en las redes sociales, arroba calle 7PY, porque la fanaticada está más a TR que nunca. Muñe, ¿qué está pasando por ahí? Me imagino que ya van llegando varios comentarios. Por supuesto, y la gente que se va anticipando porque ya ve la red de fondo, veremos si después se considera la tercera competencia. Pero Marinani que se lamenta y dice, Joa no sabe de la red, Marina debe ir en la última competencia, dice Mati. Dale Rojo a ganar hoy, dice Claudia Rojas. Quiero y te que Franco recupere su color. Dice Anita que también le da en este caso su apoyo. Fuerza Rojo dice Ana María. Dale Liz, le deja su apoyo también. Efi, ¿cuál es la excusa que va a poner ahora Maris? Marina se pregunta. Alecita, Marina, ¿qué onda, pío? ¿qué te pasa? Dice Eric Paez, qué lenta Marina. Dice Ojeda también. Bueno, muchos mensajes de reclamos a Marina ahora mismo, puntualmente por su pasada. Así que ya vamos a escuchar después su versión, seguramente dos minutos veinticinco segundos. El tiempo no para, solo sigue. Atos está terminando su pasada. Esto coloca al equipo Rojo con una vuelta completa de ventaja. Porque mientras Adrián está volviendo, está terminando su circuito del otro lado. Liz está tratando de meterle máxima velocidad a su pasada para seguir teniendo a la Furia Roja bien arriba. Vuelve a salir Marina, que me sorprende la manera en la cual le están cuestionando su desempeño. Mucha cuestión referente a la performance de Marina. Y bueno, ahora al parecer está un poquitito mejor en la primera competencia. Tuvo pequeñas complicaciones que justamente provocaron en la fanaticada estas preguntas, estas dudas acerca de qué está pasando con ella. Ella acaba de dar ya la siguiente campanada para la María Amarilla, pero la Furia Roja sigue cuidando esa ventaja. Y está cuidando la ventaja porque ellos quieren ser los ganadores de la segunda competencia. Recordemos que la Furia Roja ganó la primera y con esto se alzaron con los primeros 100 puntos de la tarde. Y justamente Alan es el que le metió muchísima velocidad a su pasada para tratar de buscar algo de ventaja para el equipo amarillo. Impresionante la velocidad de su vida y ni qué decir la manera en la cual estuvo terminando la vuelta de su circuito. Es yo, Alan, que ahora tiene la responsabilidad de meterle también más velocidad, más presión a su pasada. Porque del otro lado Atos ya está arrancando su tercera vuelta. Recordamos que hoy estamos iniciando un nuevo ciclo, ciclo de nominación de mujeres. Y es por eso que los compañeros, los equipos están cuidando las camisetas de las gladiadoras. Ninguna quiere ir al bote negro, ninguna quiere estar cerca de la banca. Pero son cosas que pasan en calle 7 y por eso todos los días hay que competir como si fuera una final. Y eso está demostrando tanto el equipo amarillo como el equipo rojo. Nuevamente el capitán le cede la aposta a Marina. Y nosotros nos vamos acercando también al momento en el cual vamos a tener que hacer nuestro conteo regresivo. Menos de 30 segundos ya le queda a esta competencia. Liz ya con cara de molestia, de cansancio, de dolor, se acerca rumbo a otra campanada. 20 segundos. Lo mismo hace Marina. Atención equipos porque esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva. ¡Qué momento! Tiempo, 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 ahí donde quedaron. ¡Qué difícil! Ahí vamos a estar definiendo gracias al señor juez. ¿Quién se lleva los 200 puntos de esta segunda competencia? Para evitar cualquier tipo de susceptibilidad, Alan no toca la campana y sale antes Juha. Por esa leve diferencia, los 200 puntos son para el equipo rojo. Clarísimo, gracias juez Esteban. Los ganadores de la segunda competencia que se alzan con 200 puntos son los de la furia roja. Lo lograron y nuevamente están metiendo a su marcador los 200 puntos de esta segunda competencia. Hasta el momento tienen acumulados 300 puntos los chicos de la furia roja, así que van sumando victorias en este día. Están con todo. ¡Qué re bien están! Nuevamente digo que capaz las declaraciones de Gabriel les sirvieron al equipo rojo para levantar el ánimo y levantar el ritmo de competencia. Qué bien de por ahí, estás un poco desconcentrada. Las fanaticadas más que nada quieren saber qué está pasando contigo. Al parecer, ahora ya está todo tranquilo. Fue algo de la primera competencia nomás, Marina. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. La verdad que en la primera competencia me dificultó mucho el calzado porque es nuevo y no me estoy acostumbrando. Me costaba mucho el agarre por el piso y solamente de eso estoy súper bien. Nosotros estamos arrancando el ciclo de nominación de gladiadoras ahora mismo. Marina, ¿vos tenés miedo de nominación o a esta altura del campeonato ya sí que venga lo que venga? Te hago esta pregunta porque ya son poquitos en el equipo amarillo. Son solamente cuatro gladiadores con color, dos gladiadoras con color, dos gladiadores. La verdad que a estas alturas ya no le tengo miedo a la nominación. Para eso estamos acá y si me toca hay que afrontar con todo. Sin miedo entonces. Sin miedo al éxito y a la competencia más que nada. Esto es lo que en serio es sin miedo al éxito, de verdad. Marina, ¿vos sos consciente? Y me imagino que sabés también porque todos los días en redes sociales te ayudan mensajes, gente que te escribe, que te arroba. ¿Sos consciente de lo mucho que la fanaticada te quiere? La verdad que soy súper consciente de eso. Sé que muchísimas personas me quieren. Me siento muy querida. Estoy muy agradecida con la fanaticada por eso. Yo me gané esto desde el día uno y estoy muy feliz. Bueno, y ellos, los de la fanaticada que te siguen día a día, hace tiempo que nos escribían en redes sociales. El Muñe nos contaba porque decían, queremos ver la historia de vida de Marina. Hasta hicieron una campaña con hashtag todo por ver la historia de Marina. Incluso varias veces, Dani, cuando nosotros tomamos el vivo, cuando el Muñe nos cede el vivo, de repente en alguno de los cortes siempre leíamos que la fanaticada nos decía ¿para cuándo la historia de vida de Marina? Queremos ver la historia de Marina. Así que ahora vamos a cumplir con ese pedido. Hoy es el momento de con esa sonrisa que conquista todo, vemos la historia de vida de Marina. Para hacerlo, traigo los sabores de la hierba, para hacerlo, traigo los sonidos de la selva, para hacerlo, traigo los sabores de la hierba, para hacerlo, traigo los sabores de la selva. ¿Tiado o no? No, mentira, me pillaron atendiendo en el local. Estoy sacando los gastos y las ganancias. Esta es una parte de mí, y si quieren saber más de mi historia, acompáñenme. Bueno, yo soy deportista, soy campeona de circuitos en Dalsi Bici, vicecampeona de torneos locales de mi ciudad, Luque es deportivo de Yaguarón. Desde niña, ella es, no sé, una campeona, porque desde chiquitita, ella luchaba lo que quería y era muy mala. Súper tranquila, pero muy mala con mis otras amiguitas. Les tiraba de su cabello, a veces les hinchaba por el simple hecho de que no me caía bien. La vida es solo una memoria. Nuestra historia familiar, ahora matrimonial, tiene un ande y un después, con todo lo que estamos pasando con Marina. Ella se quedaba con mi mamá, a mí me dolía del alma, porque yo le dejaba a mi hija ahí con mi mamá, y tengo que venir a trabajar duro, para que no le faltaba nada a ella. Había momentos y días en que ella no podía salir de su trabajo para venir y pagarme de amamantar, entonces mi abuela directamente, ella me daba de amamantar, con mi otra tía, que tipo nos llevamos meses nada más. Pasamos muchísimas cosas. Algunas veces no lo comíamos. Nosotros dormíamos en el suelo juntos, porque no teníamos nada, ni una cuchara. Y así vivíamos, hasta que trabajamos mucho y logramos lo que tenemos ahora. Mi nombre es Marina Benítez, vengo de la ciudad de Yaguarón, tengo 19 años. A mí cuando me llamaron y me avisaron que me quedé para calle 7, pensaba y sabía el sacrificio que iba a sobrellevar para estar ahí, porque yo soy de Yaguarón, es lejos. Le damos la bienvenida a Marina. ¡Vamos a la Mari! Marina Vos, vas a formar parte del equipo ¡Amarilla! Me encantan los desafíos, así que no le temo a nada y no voy a parar hasta atraer los 50 millones en Yaguarón. Marina es todo para nuestra inspiración, ella nos dio sentido a nuestra vida. Yo siempre le dije la humildad a mi hija, me mando a muy bañarse, ¿ah, pues? No voy a estar en este tiempo, me llevo algo, hombre, la tele vellugada, Me llevo a ver. Jele, ya se me llevo a mi hija, no voy a estar ahí, no voy a estar ahí, no voy a estar ahí, no voy a estar ahí en la calle, vele ya mi coño, no voy a estar ahí, no sé, ni... ¿Ah, pues? Pude mostrar sola que sí puedo y que voy a poder por mucho más. Y así veíamos la historia de Marina de Yaguarón pa'l mundo. Una gladiadora, una mujer que demuestra todos los días superar cualquier tipo de obstáculo. Y por sobre todo es una de las favoritas para llegar a la gran final de esta segunda temporada. Dio gusto conocerla a Marina y nosotros tenemos que seguir todavía con la tercera competencia del día. La tercera competencia, como bien ya vieron desde el inicio del programa, es La Red Arranca. Cuando decimos... 3, 2, 1... La tercera competencia va a ser solamente de una pasada. Así que los capitanes ahora encima suyo tienen demasiada responsabilidad porque el primero que logra tocar la campana, ese va a ser el que va a llevar los 300 puntos para su equipo. Como ya escucharon, es solamente una pasada. La presión está sobre Adrián y también sobre Marcos. ¡Qué momento! Los capitanes de ambos equipos. Ahí va Marcos, con toda la furia. También lo mismo Adrián. Vamos a ver quién define esto. Una sola pasada y conoceremos al ganador de esta tercera competencia. Va Marcos Adrián y el punto va para la furia roja. De esta manera, la furia roja logra hacer puntaje perfecto en este lunes. Se llevan los 300 puntos de la tercera competencia y también lo que están haciendo es proteger a sus tres gladiadoras. Marcos celebrando con todo su equipo. Le llamamos a Joa y a Marina. Las gladiadoras con color del equipo amarillo. Vengan para acá, por favor, Joa y Marina. Porque una de ustedes dos va a ser la siguiente nominada de este ciclo. ¿Y cómo se va a llevar a cabo la definición de nominaciones? A través de votaciones. A partir de ahora, ustedes, fanaticada, usando el hashtag JoaC7 o el hashtag MarinaC7, van a estar eligiendo a la siguiente gladiadora nominada. La que más votos tenga va a ser la gladiadora nominada. Para que se entienda bien e interpreten bien este flyer. La más votada, la que más votos tenga, va a ser la gladiadora nominada. Y eso vamos a estar conociendo el día de mañana, el inicio del programa. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos fuimos. Mañana, otra imperdible edición de esto que es Calle Chieja. Calle Chieja.